En adhesión al reclamo nacional, transportistas escolares se manifestaron en la costanera Santa Fecina. Hemos tomado esta decisión de acompañar a los colegas a nivel país por la situación que están pasando, que estamos pasando todos. Tenemos un apoyo a nivel nacional y bueno, en capital se van a juntar para protestar por la falta de respuesta a nuestros reclamos. ¿Cuál es la situación que se está dando aquí en la ciudad de Santa Fe respecto del transporte escolar? Nosotros dentro de todos, gracias a Dios, hemos tenido apoyo del gobierno provincial y del municipio, que nos han ayudado un montón. La verdad que esta protesta no es a nivel provincial, sino es a nivel nacional el tema. Además, aseguran que ya están trabajando los protocolos ante la posibilidad de apertura de las colonias de vacaciones. Nosotros con la subsecretaría de transporte del municipio de la ciudad de Santa Fe, hemos presentado un proyecto de protocolo para poder transportar a los niños con total normalidad. Hemos tenido que reducir nuestra capacidad en un 70% y bueno, eso está todo dependiendo ahora, que se sumó a los que presentaron los directores de los distintos centros recreativos, para formar una burbuja para poder trasladar a esos niños con el mayor cuidado posible. La idea es que cada transporte, siempre, todos los días que haya estos talleres recreativos, transporte la misma cantidad de chicos y los mismos chicos, con una lista de pasajeros, ya que vamos a depender de todos los padres que nos ayuden para darnos su consentimiento de salud del niño de todos los días. Nosotros en el protocolo que hemos presentado, hemos tenido en cuenta todas las cosas para que sea todo lo mejor posible el traslado de los niños. Y al reducir la capacidad, ahí vamos a estar mejor atendidos los niños. ¿Cuántos transportistas hay trabajando hoy en día en Santa Fe? Hoy, por la reconversión llamada así, somos muy pocos, será un 10% de los transportistas. ¿Cuántos son en un tiempo normal? En tiempo normal somos 166, acá en Ciudad de Santa Fe. ¡Santa Fe! ¡Santa Fe!